En su reciente mensaje, el presidente Evo Morales habló de jubilación forzosa. ¿Es viable o no? Hoy estamos con un experto, nos acompaña Bruno Rojas, investigador del CEDLA. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Es viable la propuesta del presidente de una jubilación forzosa y por qué hace esta propuesta? Natalia, buen día. Esta propuesta para nada es inviable. En primer lugar, porque condena a los trabajadores que estarían en edad de jubilación obligatoria a unas pensiones y rentas bajas. El promedio de las pensiones que vienen pagándose como pensión de vejez oscila entre 2.300 a 2.400 bolivianos. Aquí hay los que cobran pensión solidaria cercano a los 2.800 bolivianos y se equivale aproximadamente al 30 o 40% de lo que un trabajador obtiene como salario o sueldo de los dos últimos años. Eso se denomina referente salarial. Es inviable porque si relacionamos esta jubilación forzosa con una forma de contribuir al desempleo, a la disminución del desempleo, el desempleo se soluciona, se aborda justamente con otras medidas. Con políticas activas de empleo, con lo que el gobierno ha ido haciendo hasta ahora en el sentido de plantear políticas, así sean, de generación de empleo temporal. Por ejemplo, el plan Mi Primer Empleo Digno, el plan de generación de empleo y actualmente el plan de apoyo al empleo. El desempleo tiene otras causas, no precisamente el que ciertas personas o cierto grupo de trabajadores sigan trabajando y teóricamente no estaría dando espacio a jóvenes o gente desocupada en este caso. Es inviable la propuesta planteada por el presidente del Estado Plurinacional en el sentido de que el problema principal cuando se habla de jubilación tiene que ver con el sistema de pensiones actual vigente con la ley 65. Hay que oír porque los maestros y la COP dicen, si la jubilación fuera digna, todos querríamos jubilarnos. Es por eso que tenemos que seguir trabajando lo más que podamos para poder sostenernos como familias. Así es, así es. Justamente, Natalia, la demanda que han venido planteando los trabajadores hasta ahora de diferentes sectores ha sido el de jubilarse con el 100% de lo que gana uno en todos los años que ha ido trabajando en un determinado subro en este caso. Si un trabajador tiene como referente promedio 5.000 bolivianos, jubilarse con 5.000 bolivianos o con 7.000 u 8.000, que es el sueldo o salario que corresponde a cada trabajador. Hoy, y lo vuelvo a reiterar, los trabajadores se están jubilando con el equivalente a un 30-40%. Vale decir, si uno tiene como referente 6.000 bolivianos, lo que está ofreciendo la AFP aproximadamente es de 1.800 a 2.000 bolivianos. Parecería en este caso que la propuesta del presidente apunta a generar más pobreza, más trabajadores pobres, porque si una familia con un trabajador, que es el que genera los ingresos principales de la familia, está por los 6.000 bolivianos, para volver al ejemplo, sencillamente con 1.800 a 2.000 bolivianos, no se puede garantizar los medios de subsistencia que se quede en una familia en este caso. Para que esto no sea tan traumático para el trabajador, porque al parecer ya es un hecho, ¿cómo debería hacerse? Vuelvo a reiterar, el desempleo es en este momento, y justamente lo ha planteado así el presidente, arroja tasas de desempleo bajas. Estamos hablando de 3, 4.27 como ya el presidente anunció para el 2018, el año 2017 estuvo por el 5%, más bien disminuyó el desempleo. No tiene entonces sentido plantear una medida como obligar a jubilarse a trabajadores cuando el desempleo más bien tiene un comportamiento distinto. Pero además, en este momento, tal como está la situación laboral en nuestro país, el problema no solamente es el desempleo, el problema tiene que ver con la calidad del empleo. Vale decir, hoy la gente consigue una fuente de trabajo, pero de manera temporal, eventual, a contrato, en condiciones que no garantizan un ingreso adecuado, sin seguridad social, sin derechos laborales. En fin, y eso hace que el problema, y esto hemos venido manifestándolo en diversos momentos, el problema principal tiene que ver con el tipo de empleos, la calidad de empleo que tiene en ese momento la población boliviana. Bien, le agradezco mucho por estar con nosotros, es un tema de amplio análisis, sin embargo le dimos algunas luces para empezar precisamente a desglosar lo que va a ocurrir durante esta semana, porque ya maestros y la COP anuncian protestas en contra de esta medida. Gracias por acompañarnos y por su trabajo. No, Natalia, al contrario, buen día, y reiterar la preocupación por esta propuesta del presidente, que para nada favorece a la vigencia de derechos humanos y derechos laborales, en este caso, en el país. Muchas gracias y buen día. Tenemos más para usted porque la revista continúa.